Y pasó de todo. Bueno, ya hay reacciones de Javier Milei, que no la vas a poder creer en un minuto nada más. Arranco con Cintia García. A ver qué pasó, Cintia. Hola, Pablo, compañeres, audiencia. Pasó que otra vez nos encontramos, nos abrazamos y exigimos, ¿no? Exigimos, reclamamos de manera multitudinaria. Yo creo que esta marcha tiene algunas de las características que vos mencionás, como que es histórica, que es inédita. Que es una marcha después del Mundial de las más grandes, en paralelo a la del 24. Yo creo que es una hoja de ruta. Creo que la marcha de hoy va a estar, así como decía, que la movilización del 24 estuvo unida al 24 de marzo. Creo que la marcha de hoy va a estar, es una hoja de ruta que inicia. No termina nada atrás, en los alrededores de esta marcha. No, arranca, arranca. Arranca, arranca. Vamos rápido. Rapidito, rapidito. Sí, meta, meta, porque tenemos mucho dale. Me encontré con gente que no había ido nunca a una marcha. Claro. Me parece que las características que tiene esta marcha, aparte de la masividad de la organización y la emoción, es que abrió y rompió burbujas, ¿no? Y se expandió porque tocaron en la columna vertebral de la identidad argentina, que es la educación pública. Comparte una fibra muy íntima de nuestro sentir nacional, la verdad. Señor Mariano Hamilton, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Habéis dicho esto? Sí, fue todo muy emocionante, muy conmocionante ver la cantidad de gente, ver la manifestación de los chicos, de los gremios, de las organizaciones sociales. Pero 99% de universitarios. Sí, igual no sé el porcentaje. La verdad lo desconozco el porcentaje, pero sí sé que fue todo muy emocionante. Como siempre, este tipo de manifestaciones, este tipo de situaciones, uno sabe magnificarlas en el momento. O sea, podés decir en el momento, bueno, fue tanta gente, tuvo este alcance. Después la repercusión política es algo que se va a ver de aquí a poco. Pero pequeño no ha sido. Yo tomo, por ejemplo, en mi cabeza funciona siempre aquella famosa plaza de las piedras con Macri, que todos la definen como las piedras. Los macristas la definen como las piedras. La reforma previsional. Pero fue en realidad la resistencia contra la reforma previsional. Nadie sabía que esa marcha iba a marcar el comienzo del fin. Sí, claro. Y fue el comienzo del fin. Nadie sabe si esta marcha va a marcar algo. Pero que fue una marcha emocionante, conmocionante y diferente a las que venimos viendo últimamente, lo fue. Uno de los símbolos fue este dibujo hecho genial por arroba pilar dibujito. No sé más de ella, pero entiendo que es una diseñadora gráfica de la hostia, realmente hermosa estampilla que armó. Tiene muchas. Y que la vieron en remeras. Ella la entregó para que la gente la imprimiera y estuvo por todos lados. Y es realmente un dibujo precioso. Diana estuvo por ahí, señores, trabajando. Era impresionante la cantidad de gente, como dicen. Yo creo que Javier Milei y el gobierno en general se están encontrando con muros de realidad. Y no utilizo la palabra límite, porque creo que a veces el límite se puede correr un poco. Con el muro te chocás. Y uno fue las prepagas y otro es la universidad pública y la defensa de la educación. En las prepagas dieron marcha atrás. Pero igual les deja, les perfora dentro de lo que es el campo de sostén que está teniendo el gobierno de la libertad avanza, les perfora aceptación. Y yo creo que en esto el gobierno se está chocando con un muro que es transversal a todas las clases sociales y que es transversal a todas las ideologías políticas. Sacamos de lo que fue hoy la ciudad autónoma de Buenos Aires, que puede ser el epicentro, pero que en general siempre está vista también como la ruidosa, la más militante, la que encima van con la bandera, la que te moviliza a los gremios, que para mí le baja un poco lo genuino que fue la movilización y el reclamo que viene siendo. Pero pensemos en el interior del país, pensemos en que todas las provincias salieron a defender la educación pública, pensemos en que en todas las provincias en las que mi ley es sostenido, actualmente, no te digo con los votos del balotaje, es sostenido, tienen apuestas, quiere que le vaya bien, en esta oportunidad salieron a poner un freno, se chocan con el muro. Yo creo que la educación pública a nivel federal y gratuita y todos los beneficios que le trae, no solamente al pobre, sino también al que tiene posibilidades. Yo pensaba eso, hay un montón de personas que nacen en hogares muy abultados y con muchas posibilidades, que si el hijo no quiere seguir la carrera que quiere el padre porque quiere seguir arte dramático y el padre no le quiere financiar arte dramático, ese chico igualmente tiene la posibilidad de seguir sus sueños. Entonces, con esto termino. La educación pública da libertad. Es eso, porque ese chico, el que tiene posibilidades y el que no tiene, se puede elegir. Totalmente, para la importancia de la educación, hoy se vio de mil formas diferentes. Hay una foto que a mí me emocionó mucho, que es la del papá, la mamá y la hija. Papá al bañil, mamá, ama de casa, si la tenés, Gary, ahí tenés. Yo lloré con esta foto, realmente. Papá al bañil, mamá, ama de casa, hija profesional universitaria. Es una síntesis tremenda de lo que quiere romper Javier Milei. Javier Milei quiere romper esto, que un papá al bañil y una mamá ama de casa que terminaron la secundaria y hasta ahí llegaron, no puedan tener una hija profesional. Y esto es inaceptable, imbancable y no va a pasar en la Argentina. No lo vamos a permitir. Duro de Omar estuvo a través de todo su equipo en la marcha y con los videos que fueron haciendo todos los integrantes de Duro de Omar, hicimos este clip. A ver.